Aprende a confeccionar estos hermosos gorros, toalla que están en tendencia. En esta ocasión vamos a trabajar el infantil. Vamos a comenzar por costurar lo que es el lado curvo y una vez hecho este paso, vamos a continuación a fijar lo que es la carita del oso. Recuerda que en el molde que te di en el tutorial anterior, esta pieza de la carita es al doblez. Las orejitas las hice sencillas y le realicé un pespunte. Posteriormente fijé la carita utilizando, por supuesto, una puntada decorativa que trae mi máquina Singer modelos Abiduti. Te recuerdo que todas las modelos Abiduti de la Singer poseen puntadas decorativas. Una belleza. Aguja punta de bola número 14. Y aquí estás viendo que por supuesto le coloqué los ojitos que son unos botones, la naricita, la boquita también se la bordé. Y seguidamente le coloqué lo que es el cejo en la orilla. En esta parte de la confección es exactamente igual que el gorro de adulto. Si es la primera vez que me ves, te invito a que me sigas, le des like, comentes, compartas mi contenido en tus historias para llegar a más personas. Hay tutoriales, infinidad de tutoriales tan interesantes y buenos como este. Y por supuesto que los gorros toallas están en tendencia y son un excelente, excelente accesorio muy comercial para la venta. Así que si estás emprendiendo en el mundo de los accesorios para el cabello, con este puedes comenzar. Gabriela Pérez Atelier 1. Mira qué belleza, qué cuchura. ¿Qué te pareció? Déjame tus comentarios, comparte.